Hola, buen día. Bueno, estamos acá en el prédio de Tamerías del Inca, alumnos de la UNDEC, de turismo, docentes también de la UNDEC y alguna parte de la comunidad también. Estamos acompañados, lo más importante, lo que voy a resaltar es que estamos acompañados por la gente de la Secretaría de Cultura de la provincia y gente también que pertenece a las nuevas autoridades de la municipalidad, como por ejemplo el Secretario de Turismo. Así que estamos muy contentos, estamos viendo qué actividades se pueden llevar a cabo entre todos los sectores, aunando esfuerzos para poder poner en valor de una vez qué sitio arqueo es tan importante. La parte histórica de Tamerías es su relevancia, tiene que ver que fue una ciudad austral del Imperio Incaico hacia el Coyasurio, ¿no? Y en su momento, cuando vino el ingeniero Grace Levin a hacer el relevamiento, medía 16 hectáreas la extensión del sitio. Es importante porque estaba muy cerca también de la Famatina, un cerro sagrado, en sus dos cumbres tienen santuarios de altura construidos por los incas. Se sabe que los incas hacían también en las cumbres montañosas una ceremonia efectual muy importante que era la Capacocha. Todo esto tiene que ver con la importancia de Tamerías, del Inca, que fue, entonces, como decía, una pequeña capital del Imperio en tierras del Coyasurio. Lo que estamos haciendo acá es tratando de limpiar este preio que es tan importante para lo que es la historia, la cultura, nuestros ancestros, nuestro origen, la ciudad, es valorizar y sobre todo poder mostrar al turismo, porque muchas veces viene el turismo y hay gente que viene interesada en el lugar, porque como está declarado patrimonio y está en su ubicado, a veces da un poco de vergüenza decir, es un basural. Lo que estamos tratando es recuperar, no solamente por lo cultural, lo turístico, sino el significado histórico del lugar. Es un poco comprometernos y defender este lugar, que es el principio de la ciudad. Buen día, soy Matías Vaca, soy bachiller universitario en Geología por la Universidad de Córdoba. En los últimos cuatro años estuve a cargo de la Dirección General de Medio Ambiente, donde tenía un área que tenía que ver con gestionar las áreas protegidas de la provincia y muchas áreas protegidas de la provincia, tienen un fuerte patrimonio cultural, además del patrimonio natural y de los servicios ambientales que prestan. Así que estamos buscando darle una impronta a la gestión que tenga que ver con la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, tangible y intangible. Es por eso que desde que nos enteramos de la movida, que es todo a mérito de los vecinos y de ustedes, digamos, quisimos participar, quisimos despolitizarla y bueno, más que nada, para ponernos a disposición y para elaborar con ustedes un plan de acción concreto, de pequeñas cosas, pero sostenidas en el tiempo, que puedan ser un punto de inflexión ante esta realidad. La vida Μustana viene a trabajar acá en la limpieza de este sitio guardiológico tan importante que muchos ni siquiera lo conocen o lo conocen pero no lo valoran. De hecho nos encontramos acá con este basural ante la insensibilidad de la gente que hace esto, que está destruyendo lo nuestro, ¿no? Porque es una parte de nuestra identidad histórica. Y nosotros, este pequeño grupo de personas que Jesús se convocó acá, es un poquito para empezar a tomar conciencia de lo importante que es que debemos limpiar esta zona para que se desvalorice este artículo psicológico tan importante. Gracias por ver el video.